La Escuela del Tabor La Escuela del Tabor Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Desde Feider Records Los regues son horreros Ven mi dulce amor para besarte Ven mi dulce amor para besarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte